Avanza la construcción de los Bosch Colbert vehiculares en Monteverde. Sin contratiempo avanzan los trabajos de los Bosch Colbert que construye el gobierno municipal para mejorar el flujo vehicular en el barrio Monteverde de Montería. Mientras el viejo puente que existía en la calle 50 fue demolido, en el cruce con la calle 48 ya se adelanta la construcción del primero de esos pasos sobre el canal que cruza el barrio. Asimismo, ya se fundió el concreto del tercer muro del Bosch Colbert de doble celda que será ubicado para el paso vehicular en la intersección de la carrera 14B con la calle 48. La obra también incluye los accesos y el acondicionamiento final de esta estructura. Este tipo de obra que permite el paso del agua del canal de Monteverde por debajo de la vía no existía en ese punto y será una opción importantísima para descongestionar el tráfico. Entre tanto, mediante un trabajo cuidadoso para evitar obstruir el paso del agua, así como para no causar daño a tuberías existentes en la zona, fue demolido el viejo puente en el cruce de la calle 50 con carrera 14B. De igual manera, se han adelantado trabajos de excavación, instalación de geotestil, mejoramiento en piedra a rajón y entibado para estabilización del talud. Este contrato contempla la construcción del par de Bosch Colbert de doble celda de nueve metros de ancho cada uno con dos calzadas y sus respectivos andenes y barandas. Adicionalmente, se construirán los accesos a estas obras hidráulicas en concreto rígido de acuerdo con las normas técnicas colombianas.